No, hoy por ahí vos lo pensás un poco más en frío, te amarga, no te voy a decir que no te amarga y vos decís que no entendés nada. Hace un mes atrás estábamos en una situación totalmente diferente y hoy estamos en una situación que parece que fuese una seguidilla de mufa, vos decís cómo puede ser que te pasen tantas cosas consecutivas y en un mismo partido, el caso de ayer. La realidad es que cometemos errores que nos cuestan muchísimo después esos errores, corregirlos por errores que nos cuestan goles y que después te cuesta el partido tres veces más de lograr el objetivo que es ganarlo. Por ahí pasa un poco por la desconcentración y creo que todavía no se ha hecho sólido un equipo. Desde que arrancamos, si bien vos decís que son los mismos jugadores, pero vos venías con una estructura en el federal con dos o tres jugadores que hoy no están dentro de esa estructura y metiste dos o tres jugadores que si bien estaban en el plantel y a su vez tenemos la necesidad y la obligación y la responsabilidad de tener que ganar porque se ha armado un plantel para tratar de competir arriba. Eso un poco te juega en contra, es la desesperación de querer ganar. Yo creo que al jugador por ahí a veces le juega en contra y a todos nos agarra un poco de desesperación. Walter, por el resultado que se puede ver y escuchar, en lo que fue las alternativas del partido, ¿cree que es justo o merecer más ustedes? Yo soy simple de la idea de que, vos podés decir un montón de veces merezco, 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 pero si merecés tenés que convertir, tenés que en este caso convertir. En la vida tenés que trabajar si merecés más dinero. Y bueno, en el fútbol uno cree que trabaja, bueno habrá que trabajar más. Ayer creímos que trabajamos 95, 97 minutos, pero no alcanzó para lograr hasta los 43 del segundo tiempo, parecía que lo habíamos logrado. Y después en menos de 3 minutos nos hicieron 2 goles. El quinto no lo cuento porque el quinto ya, sobre todo el cuarto, que faltaban 3 minutos, 2 minutos. Creí realmente que nos traíamos el empate y que era lo que medianamente habíamos hecho los dos equipos en la cancha como para que merezcamos el empate cada uno. Pero bueno, se llevan ellos ese triunfo que también lo necesitaban muchísimo, lo fueron a buscar del arranque. Y nosotros también, pero al primer tiempo un poco no hicimos lo que pensábamos hacer. Sí, el segundo tiempo, después que hicimos el segundo gol. Pero bueno, te agarran estas rachas que realmente te desconciertan lo que vos tenés en la cabeza, lo que vos tenés en la semana de trabajo. Es difícil, pero yo creo que hay material, hay buena predisposición de los jugadores, de la gran, te diría, de la mayoría. Por ahí los que cometen errores y bueno, tendrán que dejar de cometer errores. Lamentablemente hoy en día perjudicás a un grupo, perjudicás a un plantel, nos perjudica a nosotros como cuerpo técnico. Pero los errores lamentablemente hay que dejarlos cada vez, hay que desaldarlos más como para que no se cometen ese tipo de errores y hablar para que no lo hagan. Claro, seguramente lo que vos decías, nos dialogar un poco quizás esta semana a ver si se puede llegar desde la parte técnica al equipo de la mejor forma y ya pensando en el próximo, porque aquí no queda más que trabajar y pensar el próximo domingo recibir, creo, no me acuerdo a quién, a Rivero, ¿no? Sí, un equipo que también viene como nosotros, es capaz que haya logrado ganar la semana pasada, creo que ganó de local, pero bueno, son equipos... Este año va a ser muy difícil, hace un rato hablaba ahí con Mario, me lo crucé a Mario Vivaldi y bueno, también ellos se les complicó acá. Entonces el que cree que va a ser fácil, no va a ser fácil. Y el que cree que por ahí, que por haber mantenido alguno o haber traído algún que otro jugador, no va a ser sumamente fácil, no. Yo creo que es un error grandísimo, nosotros no lo pensamos así, sí pensamos que tenemos una responsabilidad de que Rivero esté más arriba, eso lo tengo asumido y sé que es así. Pero bueno, hay veces que las cosas no se dan y cuando no se dan, lo único que yo sé es seguir trabajando y agachar la cabeza y escuchar las críticas, escuchar lo que sea, pero no hay otra. No tenemos otro año, para eso nos pasa lo mismo y después terminamos sacándolo a flote. Y desde que estoy en Belgrano siempre ha sucedido este tipo de por ahí de cimbronazo que nos pasa y está bueno que la gente sea exigente porque eso nos exige a nosotros a mejorar y ojalá que el domingo podamos levantar, es la idea. En lo que respecta a las críticas que citabas, ¿a qué te refieres? No, por ahí, yo estimo a mí, uno por ahí personalmente le llegan comentarios, pero no directamente, me refiero a que por ahí el hincha la semana pasada, por ahí no eran tanto, pero había hinchas por ahí que quieren ganar. Exacto, y está bárbaro que quieran ganar. Pero es como te lo decía la semana pasada, por ahí agarrársela con el jugador y bueno, el jugador trata, hace las cosas bien y el responsable es uno, no el jugador, es uno del que lo pone y lo saca al jugador y el que arma un equipo. Y por eso también a veces el hilo se corta por el lado del técnico. Yo considero que lo que se ha planificado, la idea está ahí fija para pelear el campeonato, si bien hemos quedado a, creo que a 11 puntos, no, a 10 puntos, 12 tiene el puntero, es largo, es difícil la estirada que hay hasta llegar arriba, pero no me preocupa si dejamos de cometer esos errores que estamos cometiendo, lo que trataremos de hablar mañana, trataremos de trabajar mañana, a partir de mañana, toda la semana para que esto se revierta, es fútbol, hay cosas mucho más difíciles como para preocuparnos y ponernos mal, y si bien me pone mal hoy por hoy no obtener un buen resultado, pero tampoco es la vida y la muerte.